La verdad que ha tenido muy buen eco y sobre todo esta marcha que estamos ahí nosotros hemos organizado una plataforma en Chulucanas que está la municipalidad provincial, los alcaldes distritales, la junta de usuarios, también está el colectivo Guido Raffo, profesores, Federación de Mototaxis, Federación de Mototaxis, Federación de Asentamientos Humanos, ha logrado por sobre todo además del impacto político que estamos convencidos que lo ha hecho, porque ya nos llamaron del gobierno regional y el premiero Talo se ha pronunciado en el Cade, también en el Congreso, gracias al congresista Bernardo Paso ya se está socializando todo este impacto del proyecto y que hemos pedido una reunión con la Comisión de Presupuestos y que invite al Ministro de Agricultura, al Premier y también que invite al Ministro de Economía y Finanzas, además de eso, por sobre todo hemos hecho algo importante en Chulucanas, hemos logrado que este proyecto que lamentablemente estaba un tanto desgastado en cuanto al apego que tenía la población, ha sido un despertar, hemos caminado ayer un promedio de 2.000 personas que hemos venido, de los distritos, de Chulucanas, gente que antes estaba completamente desentendida, este proyecto hemos logrado que de nuevo le dé esa importancia, que de nuevo lo ponga en su mente, y es venir acá y exigir conjuntamente con las autoridades que se dé el presupuesto necesario para que se reinicie el proyecto y el primer componente. Hoy día, ayer el Premier lo ofreció, finalmente después de la Presidenta, el principal funcionario que tenemos en la República, y tenemos el convencimiento que su venida acá, pues tiene que venir con algo. Él también ya lo está acompañando con nuestro Gobernador y la intención es que firme un compromiso, sabemos que tiene que ponerlo en el presupuesto, sabemos que tiene que aprobarlo finalmente el Congreso, pero es un inicio, es un inicio primero porque hay un apoyo, un respaldo popular, segundo porque es un compromiso de las autoridades, y tercero porque evidentemente ayer fue una marcha, pero mañana seguramente pueden ser otras acciones que finalmente lo que buscan es que nos den el presupuesto. Estamos organizándonos, tenemos ya el compromiso más o menos conversado de que vamos a viajar la próxima semana, la intención, ya que finalmente son votos, reunirnos con líderes políticos nacionales, con el señor Acuña, con la señora Keiko Fujimori, con Rafael López Aliaga que es el que dirige Renovación, finalmente lo que importa acá son los votos. Ya tenemos los siete parlamentarios de Piura que se han comprometido también a apoyar este proyecto, y tenemos esa fe, como buen piurano que somos, de que finalmente vamos a lograr la aprobación y su inclusión, por supuesto, en este presupuesto para el año 2024. Miren, lo que quede claro acá, si hay responsables que los sancionen, el Poder Judicial que actúe, el Ministerio Público que actúe, lo que estamos acá no luchando por un funcionario en especial, que quede claro, nosotros estamos como chulucanenses, como alto piurano, luchando para que el proyecto alto piura se haga realidad, no estamos luchando por ningún funcionario, si hay una responsabilidad que la sancione, es más, agradecemos, porque ahorita tiene que actuar el Estado, y si es con pruebas contundentes, pues que sancionen donde deban de sancionar, lo reitero, nosotros estamos acá para luchar, para que nos ascienden el presupuesto, si hay responsabilidades, pues que la sancionen, y si es de meterlos lamentablemente que van a perder su libertad, bueno, cada uno es responsable de sus actos. Mire, también yo soy de formación abogado, y al finalmente a intervenir el Ministerio Público, pero tampoco no es que haya una decisión del Poder Judicial, hay que ser claros acá, tampoco vamos a endilgar responsabilidades cuando no se ha definido absolutamente nada todavía, hay que esperar eso. Lo que sí hemos conversado con nuestro gobernador es que siempre, por favor, hay que procurar no solamente funcionarios de calidad profesional, sino también de calidad moral, eso sí siempre es una conversación, y creo que el gobernador con quien tenemos una muy buena relación, lo sabe. Lo que sí somos claros es que es un proyecto de trascendencia regional, ahí perdería competencia la provincia de Morropón, porque el agua va a beneficiar, hay luz, va a beneficiar a Piura, toda la región, hasta podríamos vender a otras regiones del Perú, no hemos ido por ahí, lo que sí nos hemos señalado, plazos, hitos. El primer hito es lograr el presupuesto, el segundo hito es evidentemente ver la forma de contratación que se dé, pero primero, lo primero, lo primero es lograr que nos asigne los 377 millones de soles en el primer componente, y en el cuarto componente que ya es responsabilidad del gobierno regional, que termine con la elaboración de los expedientes y los perfiles. Eso es ahorita como autopilidad no es lo que nos preocupa. No nos interesa en lo absoluto que quede claro, no estamos acá para que sea la provincia la que maneje el presupuesto, eso no ha pasado nunca por nuestra mente como alcalde, ni mucho menos en la municipalidad de un funcionario o regidor, lo que sí queremos es que nos asienen el dinero y que finalmente se ejecute el proyecto, eso es lo que finalmente pedimos. ¡Gracias!